a ver si me dan un sitio con fénix hay un poco gente pues voy a tener que ir a por ese voy a empezar las fiestas y después voy a dar algo voy a dar algo vale según parece nadie ha salido en la que me gusta el tengo por ahí quiero cazar ese fénix e irme por detrás pero si disparo aquí y se suma alguien no me va a dar tiempo si disparo de ahí y hay alguien en el parking me va a venir por la espalda me va a esperar ¿a quién le está disparando? es un fallo hostia es de ahí me cago en la puz me cago en la puz Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.